El presidente de Paraguay, Mario Abdo, abandonó una gira de trabajo luego de sentirse mal y horas después, fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que el mandatario fue afectado por el dengue. En un recorrido por el Alto Paraná, el presidente canceló cinco de sus actividades tras sentirse con dolores y mareos, además de tener fiebre. Su equipo lo llevó en avión a la ciudad de Asunción para ser atendido en el hospital, donde después de algunas pruebas le diagnosticarán dengue, una infección vírica transmitida por mosquitos. Su estado de salud será controlado en los siguientes dos días para observar su condición. Desde su cuenta de Twitter, Abdo agradeció los mensajes de apoyo y llamó a la eliminación conjunta de criaderos y probables focos de origen del mosquito que provoca esta enfermedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!